...sentimiento, de que por nadie para la separación Si hay un buen felicidad, hoy es tristeza Que los que amen la molía, desilusión Con una buena sensación, me apago al viento Tengo ya el presentimiento, pago en mi corazón Me acuerdo con lo que decía, yo me apago al viento Tengo ya el presentimiento, pago en mi corazón Yo siento viento de tormenta, de venta y de silencio Tengo ya el presentimiento, pago en mi corazón Oye, como que se acabó lo que había, mira, ya no hay amor ni en pasión Tengo ya el presentimiento, pago en mi corazón 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 Pero fueron joyas de la vida musical Lo que tiene nos dejó Le damos a Dios las gracias Por regalarnos ese legrito Que a la vida le crezco Le damos a Dios el presentimiento Y se soltaron otra vez Oh, qué barruco, barruco, pena y color Lo siento, mamita Lo siento en el alma olvida Si no te quiero a ti, negro, la santa Vamos a hablar donde quería Yo te juro, amabuela Que esta lupa se acabó Más de un pequeño corazón Una familia, un hombre libre, misión, vida libre